Bueno, Moria Kazan, como en todos los veranos, se mostró al natural y se generó una gran polémica. Pero Moria no se quedó callada y contestó por estas fotos en donde se la vio relajada, se la ve con unos kilos menos, como nos contaba ayer el doctor Nullberg, con este tratamiento de esta nueva dieta que está haciendo. Pero Moria no se calla nada y contestó en las redes sociales.